Hola, ¿qué tal amigos de nuestra herencia? Fíjense ustedes que me encuentro aquí en una de las agencias de Charlie Clark. ¿Y por qué? Pues déjenme contarles que en unos momentos más lo vamos a entrevistar, vamos a platicar con él, porque él tiene una nueva faceta, tiene un nuevo proyecto que ya está en las salas de la pantalla grande y usted lo podrá ver. La verdad, una película irrepetible, única y que la verdad la podamos gozar todos nosotros. Así que yo lo invito a que no se lo pierda porque ya están las salas Green Ghost. Y con esto nos vamos rápido a un corte para presentarle esta interesante entrevista. Hola, ¿qué tal amigos de Nuestra Herencia? Estamos aquí la verdad con una personalidad. Y ya teníamos ganas de entrevistar a Charlie Clark. Charlie, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. ¿Y tú? Estoy muy contenta y muy emocionada. Y más emocionados vamos a estar todo el público acerca de lo que nos vas a platicar este día. Ya viene en camino y ya es más, ya está en cartelera en este momento una película, una gran producción. Pero quisiera que nos platicaras acerca de todo esto. ¿De dónde nace esta idea de esta producción tan importante? Ok, mi película se llama Green Ghost and the Masters of the Stone, en los cines. Pero ¿de dónde nació esta idea? Fue cuando yo empecé como un empresario. Cuando yo fui a la calle a poner mi propio negocio fue muy difícil, muy difícil, no te voy a negar. Y fui al banco, que me dieron un préstamo y todo. Y en ese momento yo no tenía tanto dinero para hacer mercadotecnia, ¿me entiendes? Para pagar para mi publicidad. Y cuando me di cuenta que había un canal, yo podía comprar una porción de 30 minutos en un canal mexicano, como en Televisa. Y por el mismo precio de un comercial de 30 segundos en las noticias de los gringos. Exacto. Y yo dije, si yo puedo producir un show por 30 minutos en frente de una cara, ¿me entiendes? Y hablando en español, aprovechando de, yo no puedo como enseñar a la gente que en 30 segundos que, sí puedo enseñarles que hablo, pero cuando tengo 30 minutos para hablar en puro español, y eso es, yo quería inventar un alter ego, un alter ego, un personaje, porque me crecieron viendo Chapolin Corolado, Chavo del Ocho y El Santo. Sí, todas las... Sí, como mi nana, oye Charlie, ven acá, cómate tus tacos de papa con huevo, y siéntate, pero nunca me dejaron ver mis shows gringos, nunca. Y eso me ayudó bastante, y luego cuando empecé con mi negocio, yo quería hacer un branding, y yo dije, oh, qué interesante, si puedo ser un alter ego, que es burlando de ser gringo, como Green Ghost, y estoy burlando el heroísmo de gringos, y mi mejor amigo es Mexicán, es simbólico de hermandad que tenemos con México y los Estados Unidos, que deberíamos tener, y que somos iguales, pero tenemos que trabajar juntos, y yo soy de la frontera, yo soy de la frontera, todos mis negocios están en la frontera. Y de ahí, yo dije, ok, gringos de Mexicán, y mi nana, ella hizo el papel de Nantá en este show, y de mi nana con poderes de magia, y trató de darnos nuestros poderes, pero yo nunca podía utilizarlos bien, como estoy otra vez más el anti-héroe, no soy el héroe. Y producimos 30 shows, y después de esos 30 shows, ya, después de esos 30 shows, con patrocinadores y todo, nos hicieron una entrevista en el Wall Street Journal, y cuando subimos al Wall Street Journal, nos llamaron de Hollywood, oye, ¿ustedes producen tu propio show? Y ustedes hacen, como, ¿cómo puede ser? Como, eso es muy difícil, tú no sabes qué difícil es producir tu propio show, de verdad, pero si lo estás haciendo, ya, y dice, también seguir con tu negocio, hacer el show, fue mucho. Y como te dije, no tenía el dinero, y los patrocinadores me dieron el dinero. Gracias a Dios, que ellos me apoyaron, porque yo no tenía el dinero. Y ahora, ya, en esta faceta, como, me llamaron, y yo hablé con ellos, y dije, pues, ¿por qué no puedo llegar hasta hacer una película también? Y por fin, y dije, si no lo hago, nunca lo voy a hacer, ya, hazlo. Y yo iba a... ¿Cómo escribiste la... Ya, guion con dos más. Este, pero al principio dije, va a ser más local, como, con actores locales, y ya. Pero cuando yo conocí al hermano de Robert Rodriguez, el gran productor de Machete, de Desperado, y Dust Till Dawn, es un gran director de Hollywood, y él es de Austin. Y yo dije, ok, ya tengo conexión aquí. Y con él, él logró al hijo de Edwards James Olmos. Y Edwards James, tenemos dos raíces muy fuertes en el mundo de Hollywood, latinos, que son latinos. Y que vienen empujando un chorro. Ya, exactamente. Y luego dijeron, eso es porque ese proyecto se creció, y se creció, y se creció. Desde chiquito estaba creciendo más y más y más. Y eso porque logramos a Dani Trejo, a Renee Victor, que hace el papel de mi nana. Ella salió en Snowpiercer, en Weeds, en muchas películas. Y es de San Antonio. Es muy talentosa. Viene de San Antonio y es bien mexicana. Y es interesante que ella hace el papel en la película Coco. Ella hace la voz de la abuela de la chancla. En mi vida real, yo tengo mi nana Pau Pau, y ella está haciendo el papel de mi nana. Ella es la abuela de la chancla. Imagínate. Es increíble. Y eso no fue planeado. Y luego también salió... Cono Becker. Cono Becker. Trabajando con él. Me encantó trabajar con él. Un gran actor. Un gran hombre. Y luego Bobby Lashley, luego por un conexión ahí en el set, uno de los stunt doubles, nos dijo, no, yo tengo su teléfono, si tú quieres, yo puedo lograr a Cain Velasquez y a Bobby Lashley. Qué bien. What? Háblale, sí. Obvio. Y así vinieron. Y luego Andy Chang también. Estaba buscando un hombre para ayudarnos a ser mi maestro chino en la película, porque es de los Masters of the Stone. Él fue uno de los maestros. Y luego Marcos Arror, el actor que hace el papel de mi contraencante, es un muy buen hombre, excelente. Él acaba de salir en John Wick 4. Todavía no estrena, pero es uno de los contraencantes más importantes en la película. Charlie, vámonos. ¿Qué te parece un corte comercial? Pero ya volvemos, mire usted, está muy interesante. Usted la va a ver en los cines, entonces vamos a terminar también platicando de esto en un momentito más. Un corte comercial y nos vamos, estamos en nuestra herencia. Párale. Páco World Chinese Restaurant pone a sus órdenes para su mayor comodidad servicio a domicilio hasta las puertas de su hogar. Recuerde, solo en Páco World, la mejor comida china en el paso. Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura. Y yo soy Mónica. Nosotros somos Ready to Decor y el día de hoy vamos a decorar esta preciosa casa, la cual vamos a transformar con accesorios, lámparas, plantas y espejos. Así es, toda la iluminación y todos los accesorios que vamos a poner van a hacer una gran diferencia. Esperemos que la sigan para que vean cómo se va a transformar este lugar. Estas cosas tienen su punto muy especial en su lugar. Así es que síganos, nosotros somos Ready to Decor y estamos aquí para servirles y hacer su casa brillar. Como verán, ya estamos por terminar. Hemos hecho una transformación increíble porque hemos incorporado colores cálidos, modernos y vivos. Estamos terminando de poner los últimos accesorios, como también son los cojines, que son un elemento primordial porque nos dan ese ambiente de color, de la cilera, de estar en un lugar cálido. Así es, nosotros somos Ready to Decor y vamos a hacer que su casa brille. We're making the home shine. Amigos at home. We're making the home friends. We're making the home. We're making the me, theAKE! We're making the home sound! ¡Suscríbete al canal! Visítenos en el 11250 de la calle Monwood en El Paso, Texas. ¿Qué mejor? Pues aquí presentárselo, aquí de viva voz de Charlie Clark y agradecerle también que nos haya traído esto hacia la pantalla grande. ¿Qué le parece si vamos a verlo en un avance y regresamos aquí con esta plática interesante? ¡Suscríbete al canal! ¡Charlie! ¿Podemos hablar? Es importante. ¿Está bien todo esto? ¡Ren, Charlie! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Las líneas de sus calzones se enseñan! Vamos a ir, vamos a ir. Va a ser un poco difícil tomarte de seriosamente en esa salida. ¿Eso ayuda? Yo pensé que iba a ser algo no tan difícil, pero la verdad... Todo cuesta, ¿verdad? Wow, 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 wow. Pero ahora que ya está reflejado en una pantalla grande y con satisfacción, ¿no? La verdad, sí. Espero tener éxito con eso, pero eso no es el punto. Claro que sí. Es como lo hice y ya. Porque la verdad a ti te quiere la comunidad. Gracias. A la gente de la comunidad. Yo quiero a la comunidad. Te quiero mucho. Este, ya realmente cuando uno llega a una agencia de Charlie Clark, como es Nissan, ¿verdad? Por ejemplo, uno entra y qué confortable es que tú vayas con cada cliente y los saludos de mano, a mí me ha tocado. La verdad que eso le da a la gente una cercanía enorme. Y esta película yo creo que nos va a acercar a ver a un Charlie Clark más humano. Sí. Y con todo lo que lleva, que fue difícil, ¿fue difícil la producción? La verdad, sí. Fue muy difícil. ¿Cuántos meses estuviste trabajando? ¿Cuántos años estuviste trabajando? Mira, los varios años, ¿ok? Y estamos hablando de, para hacer las escenas de pelea, eso fue muy difícil. Porque con los, con el talento, como Cain Velázquez ahí, con Marco Saror, como… Sí. Y Andy Chang. Y él fue, él fue como el coreógrafo de Shang-Chi. ¡Ay! ¡Qué barbaridad! De Shang-Chi. Estamos con grandes. Sí. Eso porque yo dije, wow, mi película tiene más. Pero no estoy compitiendo, tratando de competir como Avengers, porque otra vez más, estoy… Este es único, esta película. Sí. Y es local, es filmado acá, es filmado en Sur Texas, filmado en Austin, afuera de Austin, en un rancho. Y eso porque es dedicada, inspirada y dedicada a mi nana mexicana. ¡Qué lindo! Ya. Y luego también a mi familia mexicana. Como yo siento como, yo siento como el hijo adoptado. Bueno, pero también se dice que esta película es dedicada a ella, pero es como una carta de amor. Un carta de amor a mi nana. Pero yo lo pensé bien y dije, pues todos los demás también son como simbólicos de la gente que me apoyan en nuestra comunidad. ¡Claro! Y la gente, como yo tengo mi equipo, y muchos, casi todos con raíces mexicanas, ¿me entiendes? Y eso es como, yo siento más cómodo en ese mundo. No me siento tan cómodo en el mundo anglo, para nada. Es frío. Y yo digo, hey, good to see you, Fred. You know, like... Es un poco... Hasta la comida, ¿verdad? Es un poco... Sí. Hablamos algún día que la comida está riquísima, los burros y las tortillas de harina. ¿Y qué tenemos en nuestra compañía cada sábado? Yo lo hago como una gran fiesta acá, ¿me entiendes? Un carne asada y con música y todo, porque no quiero que se queden aburridos acá. Yo quiero que... hacer un buen servicio para comprar un carro, hacer servicio. Pero también el tiempo que estás ahí como, oh, wow, me encanta este ambiente. Y es un ambiente para mi gente mexicana. Pero nos admira mucho esta faceta que se ha cambiado de ti, o sea, que se va a cambiar. Y que la vamos a ver en una pantalla grande. Esta película clama a una historia de comedia. Sí, es de comedia, de acción, pero más que nada es de familia. Como les digo, no necesariamente mi familia, porque tiene mucho de mi vida real. Yo tuve que dejar a mi familia gringa para ir con mi familia mexicana. Y ellos... y estoy hablando de la comunidad. La comunidad mexican-american y también mexicana. Como ellos me han apoyado en todo, me han dado tanto cariño y apoyo comprándome carros y ser... Y como... yo no soy nada sin mi comunidad mexicana. Claro, claro. Yo tengo como... Lo que tenemos que agradecer, ¿verdad? Yo tengo unos tres gringos que me han comprado. Esta película es una... es una labor para como agradecerle. Exactamente. Sí. A mi nana, agradecer a la comunidad. Agradecer. Un puro agradecimiento de la comunidad mexicana. Nos has dicho que lo más difícil para ti ha sido, pues, la pelea, este... Yo fui antes... Esas acciones. Pero también viene el punto del corazón. Sí. ¿Cuál es lo que más te ha tocado a ti? Bueno, para hacerlo... para luchar fue simbólico de mi lucha en mi vida real. Exacto. Porque cuando empecé como empresario, eso fue mi pelea. Entrenando, en la película, peleando. Siempre peleando para llegar con lo que tenemos ahora. Como una gran lucha de la vida. Exacto. Y eso fue simbólico de eso. Pero, ¿quién estaba a mi lado? Mi familia mexicana. Mi nana mexicana. Y en la forma que tratamos o hablamos con la gente... Cuando entiendes la cultura, obvio. Sí. Yo siento como, en mi vida real, mi disfraz es como ser gringo. Tú te ves tan gringo. ¿Cómo hablas en español así? Ese me da... Tanto orgullo. Satisfacción. Que aprecian eso y dicen, wow, tú entiendes mi cultura. Y yo dije, ya, esto nada más es mi disfraz. Como gringos tiene un disfraz. Es nada más donde yo estoy disfrazado como gringo. Es todo. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues, vámonos rápidamente. Un corte, no se vaya. Estamos aquí en nuestra herencia. Y usted sabe que debemos de estar bien conectados. Por eso estamos aquí con Charly Clark. ¡Órale! Les saluda a los amigos de Lachis Reggues. Y les mandamos saludos a todos los amigos de Borro y Reggues. ¡Lucha! 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 Deutsch & Deutsch. Joyería fina y relojes. Desde 1929. Border Heritage es un medio para la comunidad anglo-hispana de El Paso, Las Cruces, Ciudad Juárez y Chihuahua. Un proyecto que busca mostrar el mejor rostro de la región, a la par, este sitio multimedia con una publicación impresa y digital, está en nuestro perfil en redes sociales y en YouTube y ha permanecido en un alto nivel de audiencia. Contamos con periodistas y escritores en diferentes estados de la República Mexicana y los Estados Unidos, así como colaboradores en Chihuahua, Juárez y Las Cruces. Además, hemos crecido realizando Nuestra Herencia, un programa de televisión que ha entrevistado a personalidades que son orgullo de nuestra región. Por todo esto, y usted sabe, debemos estar bien conectados. No, 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 no. Dime qué está pasando aquí. Thousands of years ago, the gods trained us on how to utilize the power of the stone. Ok, let's make this fair. Machete? I don't need no stinky machete. Chuzma, chuzma! Las líneas de sus calzones se enseñan. Ok, let's just go. Let's go. It's going to be a little bit difficult to take you seriously in that getup. Does that help? La inmigración es como un laberinto. Deja que los abogados de Villalobos Almor sean tu guía. Villalobos Almor trabaja con inteligencia, profesionalismo, la mejor asesoría en la que tú puedes depender. Apóyate a ellos. Finalmente, te darán un buen consejo. Villalobos Almor. Expertos en Inmigración. Inmigración. Seguimos aquí con Charly. Clar, Charly, realmente es un trabajo extenso lo que ya estamos viendo en la pantalla grande. Pero, ¿qué resultado es el que tú interiormente esperas? ¿Esperas que la gente vaya? ¿Esperas que realmente esto se dé a conocer como parte de tu carácter? Yo creo que parte de mi forma, parte de mi vida real. Una metáfora de mi vida real. Como es, es, yo no soy un héroe. Y, yo soy el antihéroe. Y que me, como es cerca de familia, pero también trabajando con, como un equipo, teamwork. Exacto. Y, y eso es mi gran mensaje, que tienes que apreciar tu familia, que no necesariamente es tu familia genética o de sangre, pero tu familia que te adoptaron, como me adoptaron a mí, la gente mexicana. Y es un, sí, es, exactamente, ellos me adoptaron y yo siento tan feliz en ese mundo con, con ustedes. Y es, 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 esta película, espero que te enseñe que tiene esos toques y que tiene corazón y como es dedicada a mi nana y dedicada a todos ustedes. Y espero que, gente que dice, no, tú no puedes hacer una película, pues, si, si pones tu, si tienes tu idea, tu idea y nunca paras de tratar de lograr tus sueños. Eso que, hasta que, si, si tiene éxito, perfecto. Si, si no, está hecho. Y ahí ya está la película en los cines y si no van, yo creo que no piden la nana. No, nana pao pao. Eso. Vayan. Por favor, danos chanza. Invítanos al cine, chas, contigo. Sí, ven a vernos en el cine, por favor. Este, ya, vete, dame chanza, por favor. Dame chanza. Y órale, todos salen. Y órale, todos al cine, por favor. Muchísimas gracias, gente, por haber estado con nosotros. Este, este es su programa, nuestra herencia. Encantados de haber estado contigo y de que hemos platicado acerca de esta, que es fabuloso, que la gente lo va a entender. Y yo estoy seguro que a usted, que esté en nuestra casa, le va a gustar. Qué bueno que siga con nosotros. Y ya sabes, debemos estar bien conectados. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Es importante. ¿Es todo bien? ¡Ren, Charly! ¡Hey! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? Thousands of years ago, the gods trained us on how to utilize the power of the stone. Okay, let's make this fair. Machete. I don't need no stinky machete. ¡Suscríbete! 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 ¡Mami, sué! Las líneas de sus calzones se enseñan. Let's just go. Let's go. It's going to be a little bit difficult to take you seriously in that getup. Does that help? It's going to be a little bit difficult to take you seriously in that getup. It's going to be a little bit difficult to take you seriously in that getup. It's going to be a little bit difficult to take you seriously in that getup. It's going to be a little bit difficult to take you seriously in that getup. It's going to be a little bit difficult to take you seriously in that getup. It's going to be a little bit difficult to take you seriously in that getup.